Música Música Son mis ojos mujer, los que amo tanto, como los que cierran bien un lado de tanto que me diste el dolor y es triste en el campo Música 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 Dios quiera que al final de nuestras vidas podamos corazón cerrar las vidas que nos dejó a los dos los en la vida Música Música Para unirnos más un tierno niño moreno como vos la miele chiquito el fruto del amor y tanto el camino que futuro a los dos me donde en mi Música ¡Gracias por ver el video!